Durante el día martes estuvieron realizándose los trabajos de reparación de la calzada en la calle Silva Chávez entre Arza y Vicuña Maquina, para lo cual se utilizaron cerca de 1200 metros cuadrados de capa asfáltica. En el fondo es la voluntad que tiene esta gestión de resolver los temas de las calles. En realidad pareciera ser como un tema recurrente, ¿no es cierto? Pero efectivamente la falta de recursos producto del terremoto nos va haciendo cada vez más difícil intervenir. Sin embargo, existiendo la voluntad de resolver algunos temas, cuando tenemos disponibilidad de recursos se hace. Y en ese marco es que se está resolviendo hoy día lo de Silva Chávez. Lucio Arias explica que el deseo y la voluntad es ir arreglando otras arterias de la comuna en la medida que sea posible. También se refirió a los arreglos que van avanzando en calle Manso. Es la voluntad, nosotros hemos recurrido a, digamos, de repente a recursos municipales, recursos sectoriales, y vemos la posibilidad siempre de encontrar los recursos en las instituciones y en las instancias que correspondan para poder ir haciendo intervenciones en la comuna. O sea, de hecho hoy día estamos interviniendo, además de esto, un tema que hemos conversado, la intervención en la calle Manso, que ustedes ven que en algún momento incluso se planteó como una situación de conflicto, llevamos menos de 15 días o 15 días trabajando y ya tenemos la calle prácticamente con un porcentaje muy alto de avance, hemos resuelto algunos problemas. Y es la voluntad general de la gestión el tratar de intervenir de la mejor manera posible, de forma tal de que los espacios de esta comuna sean cada vez mejores y más acogedores. Gracias.